Enigma 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 Los tigueres con el luma escuchando mi canción Pa' que los parlaste a la vereda y que la poli no lo crea Los turo colgando con el palcón Yo le pongo, hey, carácter TR1 en el marker Sus ojos que suelen que salten A la parte y la parte un parte Tonys negros mejor que hante Tonys negros le quedas grande Soforteando por Alicante Chico negro y cobrón blanco Camino con el flow intacto Ay, camino con el flow intacto En la boca se caen los barcos En la boca de la boca de la lo parto Muchos rapidito que se me come La movie suena todo de reposo Vos solo decime cuándo y cuánto Cuánto, vos decime cuánto Si una vez me caigo cuatro veces me levanto Ey, yo, ey, yo, no son pa' tanto Toda Argentina esperando contra el pan Doscientos pesos a menos que ha plado Ya me pagas mil Y por mi barrio pa' pasarte con un pagani Tengo cuchis, pero tu tucata pa' mi Ganando mucho, sigo con los que estabas ni Ahora me pagas mil Y por mi barrio pa' pasarte con un pagani Tengo cuchis, pero tu tucata pa' mi Ganando mucho, sigo con los que estabas ni ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!